A través del programa Yancasun, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, SEGAT, generará puestos de trabajo con el perfil de mano de obra no calificada, bajo una convocatoria que sólo requerirá requisitos acordes a la naturaleza de la faena. El alcalde provincial, Mario Reina, detalló que este piloto aprobó dos intervenciones temporales por casi 400 mil soles. No, no, son actividades de barrido, limpieza, señalización, nuestros postres están por años pegados, incluso ustedes despegan, el otro día me puso a despegar, hay propaganda política, incluso de hace años atrás, entonces nunca se le ha dado una limpieza, queremos limpiarlo y darle una pintadita, así como otras actividades de barrido, limpieza, señalización y sobre todo las relacionadas con el SEGAT, que es el mayor incremento de barridas verdes. Acaban de enviarme de Lima la información que dos de las fichas han sido aprobadas, lo cual tenemos 400 mil soles que nos deben transferir a la municipalidad para hacer estos trabajos que hemos venido impulsando. La primera intervención corresponde a la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del espacio público, con enfoque urbano en las calles 21 de octubre y los amautas en la urbanización semirústica manpuesto. Son 100 personas más que vamos a contratar de manera temporal gracias a la elaboración de estas fichas y el financiamiento del Estado peruano con el Ministerio del Trabajo y que nos va a permitir que 100 personas más se sumen a la limpieza y embellecimiento en nuestra ciudad. ¿Y cuál va a ser la selección? Es temporal, es temporal, recuerden, es solamente para el proyecto que se ha elaborado la ficha. La primera vez que vamos a contratar personal de manera temporal, ya los avances en áreas verdes y limpieza que ustedes han visto, muchos de ellos han sido apoyados por el personal con empleo temporal. La entidad ya ha elaborado cinco fichas técnicas para sustentar los proyectos de intervención y obtener recursos económicos para contratar personal para la limpieza de las calles. Los expedientes abarcan planos, estructuras de costos, memorias descriptivas, entre otras exigencias del programa, y cada uno permitirá generar al menos 50 puestos, cuya remuneración diaria y días de desempeño estarán concinados en el acuerdo con los beneficiarios.